Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Yo estoy encargado de todo lo que es el lanzamiento Y el aterrizaje de todos los pilotos Asegurándonos de que todos se reporten a la salida Que todos se reporten a la llegada Para estar seguro de que el que vuela Llega bien Y no paramos hasta que ya El último piloto sea registrado con nosotros Mi función es preservar la vida de los pilotos en vuelo A través del contacto de radio que tenemos Tenemos comunicación con la policía municipal Policía estatal Cruz Roja Mexicana En este caso de Valle de Bravo En fin, todos los cuerpos necesarios Protección civil Aparte un equipo de rescate Muy bien constituido por Alejandro Tenemos comunicación con ellos Y ellos salen directamente A tratar de bajar algún piloto Que haya caído en un árbol En alguna de las peñas Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapuey Bajar por la colina de arroz Grameado Y continúe el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi coseche Chepitis alegre Siembra una llanura de patatas Muy, muy, muy deportiva la prueba Muy buena Que llueva café La gente, el sitio, la conciencia Bueno, todo está muy bonito Y en el primero de en germany En el tercer lugar, Eva Gutiérrez. ¡Elof México! En el tercer lugar, George Borges. En el tercer lugar, Frank Ibrahim. ¡Viva la México! Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Gracias. Gracias.